El COVID-19 está castigando de manera fuerte a los hogares mexicanos. Casi siete de cada diez han visto reducidos sus ingresos durante esta pandemia. Además, entre abril y mayo cerraron casi 10 mil negocios con la consiguiente pérdida de empleos. Raúl Torres nos acerca esta nueva normalidad mexicana. México padece el embate de la pandemia, pero también de la crisis económica. Felicidad, te saludo desde la Ciudad de México y te doy la bienvenida a tu espacio de regreso. Y como te decía, según estudio, ya hay una profunda crisis económica provocada por la pandemia. Entre mayo y junio cerraron casi 10 mil negocios, 164 por día. Eso, por supuesto, provocó muchos despidos y que la gente no tenga trabajo. Vamos a escuchar a Isidoro Camilo. Él es un albañil. No nos contratan para ir a trabajar. Y mira, como le digo, aquí estoy ya. Llevo ya 15 días. Pero déjame decirte otros datos. Siete de cada diez familias, muchas de ellas ya en la pobreza, se empobrecerán aún más. Y es que muchos reportan que han perdido la mitad de su salario, de su ingreso económico. Ahora vamos a escuchar a Triqui Sánchez. Él es un campesino. Los artesanos y los indígenas que vivimos al día aquí en la Ciudad de México no podemos quedar en la casa porque no hay con qué comer. Y es que por el cierre de oficinas, el cierre de empresas, el cierre de negocios, ya se perdieron un millón de empleos formales. Pero el dato es todavía más escalofriante. Escuchemos a Roberto Aguilar, analista económico. Sin embargo, hay 12 millones de personas que están en la economía informal que hoy simplemente no pueden realizar sus actividades. Sin embargo, la buena noticia es que la reactivación ya comenzó. La mala es que la pandemia continúa. Felicidad, regreso contigo. La verdad, urge que emerjan programas de ayuda para tantísima gente. Gracias, Raúl. Y mientras... Gracias, Raúl.